Y a veces hasta obligan a los cónyuges a que traigan a su cónyuge inconverso, a que traigan a fuerza a su cónyuge ateo a la iglesia para que se casen ahí, si no, no los bautizan. Esos son mandamientos de hombres que no están en la palabra de Dios. Eso Dios lo abomina. Ese tropiezo que están poniendo a las ovejas, poniéndoles doctrinas y mandamientos de hombres, pidiéndoles que a fuerza deben de traer un papel firmado para poderlos bautizar, lo cual es un requisito de hombres. Dios no pidió eso. Les recomiendo que si no han visto esa parte 1, primero vean esa y luego continuamos con esta. Ahora en esta parte 2 vamos a ver qué pasa durante el bautismo, qué se siente durante el bautismo, a qué edad se puede ya bautizar una persona, si se puede uno rebautizar o bautizar varias veces, si se necesitan algunos requisitos como acta civil, estar casado u otros que a veces se exigen en algunas iglesias. Y también vamos a hacer apologética, o sea, defensa de los puntos doctrinales, de la sana doctrina sobre este tema, que en muchos lugares están torciendo y que muchas veces no les dan respuesta. Vamos a defender la sana doctrina aquí sobre puntos que están equivocados en muchos lados y con los cuales están poniendo tropiezo a los hermanos nuevos en la fe y les están impidiendo el bautizarse. Así que, bueno, nos habíamos quedado en qué pasa en el bautismo. ¿Saben qué pasa en el bautismo? Nada. No se va a abrir el cielo, no vas a ver una palomita que desciende sobre ti, no se va a oír una voz que diga nada. En el caso de Jesús, pues porque Jesús es Dios, es el Hijo Santísimo de Dios, el Padre tenía que dar un testimonio, pero con nosotros no va a pasar eso. ¿Qué está pasando en el bautismo? Pues nada, que estamos cumpliendo un mandamiento de Dios, solo eso pasa. No es que ese día inicia tu vida en Cristo, no es que ese día naces de nuevo. A menos, claro, que seas una persona, por ejemplo, que no se había arrepentido antes y que ya se mete a bautizar, pero que no era nacido de nuevo, pero que ya estaba buscando de Dios y llega el día del bautismo, está metido quizás en el agua. El pastor empieza ahí a decir un mensaje en ese momento y dice algo que le redargüye y ahí redargüido se arrepiente, se convierte de verdad, justo en el momento en que lo van a bautizar. Y bueno, esa persona sí podría decir el día de mi bautismo es cuando yo nací de nuevo. Sí, pero sería un caso excepcional. Pero además fue por el arrepentimiento, no por estar metido en el agua. Entonces, fuera de eso, no pasa nada. Lo que podría pasar es algo que no te agrade mucho. Muchos sienten que se ahogan, están ahí todos temerosos y tantito los empiezas a empinar y se ponen tiesos de que tienen miedo. Algunos salen todos tosiendo porque sienten que se ahogaron. Y esto porque no obedecen. Les decimos, tápate la nariz, no se la tapan, respiran ahí abajo y sienten feo. Pero fuera de eso, no pasa nada. Tampoco es que les pase así a todos. Algunos dicen, no, yo sí, sí, bien bonito y salí bien bonito. Qué bueno, eso es en tu ser interior. Qué bueno, en tu ser interior sí va a pasar algo. Interiormente, gozo, alegría, paz, alabanza a Dios. Eso sí, interiormente. Pero así externo físico no pasa nada. Ya lo que pasó antes fue, pues que naciste de nuevo antes y que aquí en el agua testificas de Cristo y que has recibido, les dices a todos, Espíritu Santo y que ya eres de Cristo. Ahora, eso es el bautismo y en cuanto a sus puntos, qué es, cómo es, cómo se hace, etc. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Ahora voy a hacer unas aclaraciones o acotaciones importantísimas y comprobadísimas que están en la Biblia y que tienen que ser necesarias estas aclaraciones porque aunque explicamos abundantemente, no falta quien dice que no. Y una de esas cosas es que el bautismo no salva a nadie. Ya lo explicamos, pero lo voy a acotar más con versículos muchos. Solito se explica esto, pero yo lo voy a decir más con Biblia. Ya habíamos visto ahí en 1 Pedro 3.21 que decía el bautismo que sí nos salva no consiste en lavarse la suciedad de la carne en el agua, sino el ya tener una nueva conciencia y arrepentimiento delante de Dios. No el agua, lo dice Pedro Clarito. Ni para que yo explique más, lo dice la Biblia. Número 2. Otro ejemplo. En Hechos 8.13 dice También creyó Simón el mago. ¿Se acuerdan? El que quería comprar el favor de Dios con dinero. También creyó Simón el mago y habiéndose ya bautizado, quiero que se lo imaginen, Simón el mago, habiéndose bautizado, dice andaba siempre con Felipe ya después. Y viendo las grandes señales y milagros que se hacían, estaba atónito, etcétera, etcétera. Nos pasamos al otro verso. Hechos 8.18 en adelante dice Y cuando vio Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles, algunos recibían al Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo Denme también a mí ese poder para que cualquiera al que yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo Tu dinero se muera contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Fíjense en el verso que sigue Tú no tienes parte ni suerte en este asunto Porque tu corazón no es recto delante de Dios Arrepiéntete de esta tu maldad Quizás te sea perdonado tu pecado Dice Porque yo veo que en hiel de amargura y prisión de maldad estás ¿Notan el asunto? Sí Simón ya se había bautizado Simón el mago Pero no era que se bautizó y después blasfemó al Espíritu Santo y después perdió su salvación Aunque si se pierde la salvación después lo veremos Pero en este caso no fue así No, sino que Simón el mago nunca se había arrepentido Pedro le dice Tú Simón Tú no tienes parte con nosotros Ni parte ni suerte en este asunto ¿Cuál asunto? El asunto de la salvación y del reino Tú no tienes parte con nosotros No es que le dijo Mira Simón Tú ya habías nacido de nuevo pero ahora cometiste un pecado Arrepiéntete hermano Porque no le dijo hermano Arrepiéntete hermano No le dijo Como si en primera de Juan dice Miren hermanos míos Todos pecamos Si alguno hubiere pecado Aunque ya no practicamos pecado Pero si alguno hubiere pecado Abogado tenemos en Cristo hermanos Pero no le dijo Pedro eso a Simón el mago Ahí ni hermano Solo le dijo Tú ni parte tienes con nosotros Porque tú todavía estás en prisión de maldad Y en hiel de amargura Imagínense Prisión de maldad Prisión No es que andas en poquita maldad Estás en prisión de maldad No puedes salir de la maldad Estás aprisionado No eres libre Y acaso no dice la escritura Si el hijo os libertare Entonces ya son verdaderamente libres Pero él estaba en prisión de maldad Y le dice Porque no te has arrepentido Arrepiéntete de esa tu maldad Arrepiéntete A ver si Dios te perdona Entonces Él Simón el mago Se creía que ya era cristiano Él todavía dice Hermanos míos Oren por mí Como Algunos que les dices Mira todavía no eres hermano Arrepiéntete Y te dicen Si hermano Oh pues no entiendes Todavía no Y Simón el mago estaba igual Y Pedro le dice Tú estás en prisión de maldad Por lo tanto Ahí se evidencia claramente Que el bautismo A Simón el mago No lo salvó Y dice ahí Que no se había arrepentido Por más que ya se hubiera metido al agua Y que anduviera de diácono con Felipe Diácono autonombrado No es que la iglesia lo nombró Es un sarcasmo Si ustedes quieren Ahí andaba para todos lados con Felipe Dice vamos manito Vamos yo te llevo No tienes burro Súbete yo te llevo Ahí andaba para todos lados con Felipe Pero no era cristiano No estaba arrepentido Y el bautismo no lo salvó Comprobadísimo con Biblia Aparte lo que dice Pedro en sus cartas Que el bautismo que salva No es el de meterse al agua Sino el arrepentimiento Y nosotros podemos ver un montón de versículos Yo sé que ustedes se lo saben En donde podemos ver que las personas Siempre primero recibían Espíritu Santo Y ya después se metían a bautizar Ya solo era un requisito Ya mencionamos a Cornelio hace un rato Hasta dones del Espíritu y lenguas Hablaban antes de ser bautizados Y decían wow Ya también los gentiles Han recibido Espíritu Santo Y son llenos de poder Yo no creo que alguien les niegue el agua Para que alguien se bautice ¿Verdad? Decía Pedro Y decían no Pedro ¿Cómo crees? Ah y ya Pedro después los mandaba a bautizar Pero primero fueron salvos El bautismo no salva Se ve por montones en la Biblia Y aparte de este caso de Cornelio Por ejemplo Les voy a leer el pedacito Para algunos que no lo conocen Hechos 10.45 dice Y los fieles de la circuncisión Que habían venido con Pedro Se quedaron asombrados De que también sobre los gentiles Se derramara el don del Espíritu Santo Porque los oían Que hablaban en lenguas Y magnificaban a Dios Entonces Pedro respondió ¿Puede acaso alguno impedir el agua Para que no se bauticen estos Que ya Ya recibieron el Espíritu Santo Igual que nosotros Y después mandó bautizarles Después de ser salvos Después Y por ejemplo En Hechos 9.17 Ahí el apóstol Pablo Fue bautizado También después de que creyó en Jesús Cuando se le apareció Se arrepintió Le dijo Señor ¿Quién eres? Yo haré lo que tú digas Ah pues yo soy tal tal Vete para allá Y luego te digo ¿Qué vas a hacer? Se fue Estuvo en ayuno Arrepentido ahí tres días Pablo Todavía no se bautizaba Luego tres días después Dios le dice a Ananías En Hechos 9.17 Que vaya que ore por él Y Ananías le dice Hermano Saulo El Señor Jesús Que se te apareció En el camino por donde venías Me envió para que recibas la vista Y Seas Lleno Del Espíritu Santo Lleno Y dice Y al momento se le cayeron Como escamas Y recibió al instante la vista Y levantándose entonces Fue bautizado Después Después fue bautizado Después de ser salvo Y dice ahí Lleno del Espíritu Santo Después El bautismo no salva Es que es Oyendo Creyendo Entregándose Arrepintiéndose Pidiéndole perdón a Dios Que se recibe el Espíritu Santo En todos los casos En la Biblia Así lo es Y el bautismo Ya es una orden Un mandato de Dios Que si hay que hacer No hay que ser desobedientes Pero no salva a nadie Pero no salva a nadie Y bíblicamente Está comprobadísimo Ahora termino este punto Ahora sí ¿Qué pasa de aquellos Que dicen Pero por qué en Marcos 16 16 dice El que creyera Y fuera bautizado Será salvo Bueno Miren Ahí hay dos o tres cosas Que necesitamos entender Para que sepan Defender la doctrina Ustedes Como ya dijimos Hace un rato Estos tales Tú les explicas ¿Cuántos versículos Habremos dicho ahorita En esta prédica? Y omití muchos Sobre bautismo Porque Del bautismo de Juan Que eras De arrepentimiento Son como 30 Yo nada más dije 4 o 6 Para no cansarlos a ustedes Pero Entre todos esos Ya llevamos 20 30 Clarísimos Y además Ejemplos y narraciones Vívidas y nítidas De Pablo De Pedro De Cornelio ¿Cómo era? Siempre era así Clarísimo Pero no falta El que siempre dice No, pero a ver A ver ¿Cómo que el bautismo No salva hereje? Nos dicen Ya estás torciendo El evangelio Vale Dicen ¿Cómo no va a salvar Si aquí en Marcos Dice El que creyera Fue bautizado? A ver ¿Por qué dice eso? A ver Primero debemos de entender Que hacer preguntas No es la demostración De que sabes Sino al contrario Estás demostrando Que no sabes Por algo preguntas Por lo tanto No es sabio Hacer nada más preguntas Y pensar que tienes la razón Eso no es ser sabio Es ser ignorante Si aún preguntas Y haces preguntas Es porque no sabes ¿De acuerdo? Dar preguntas No es dar argumento A menos que con la pregunta misma Des la respuesta Como le hacemos en la Biblia Dice así Dile a este Pregúntale Si esto y esto ¿Por qué lo otro? Pero luego damos la respuesta No nomás dejamos la pregunta Y ya Pero ellos dicen A ver entonces ¿Por qué? ¿Por qué aquí? A ver Bueno Podríamos decirles Mira Si a preguntas vamos Si ese es tu argumento Bueno Tú tienes una Yo tengo cuatro Te gané Aunque no se trata de eso De ganar Pero si ese fuera el argumento Ellos dicen ¿Por qué si dice Fueran bautizados Serán salvos? Ah entonces Yo te puedo preguntar también A ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime Dice aquí Arrepentíos Y seréis salvos ¿Por qué? Y por qué también Por ejemplo En Hechos Dice Arrepentíos Y convertíos Y seréis salvos ¿Y por qué dice En las cartas de Pedro El bautismo Que corresponde con esto Y que si salva No es El de meterse al agua A quitarse las inmundicias Del cuerpo Sino El de ya tener Una renovada Y limpia conciencia Delante de Dios O sea El arrepentimiento A ver Entonces te pregunto ahora ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo cuatro preguntas Tú tienes una ¿Por qué no se hacen esas preguntas? ¿Por qué nada más dicen ¿Por qué? A lo que se quieren empecinar ¿Y por qué no dicen A ver También aquí ¿Por qué? Ahí dice que el agua No salva A ver Te hago otra pregunta ¿Por qué en Hechos 8, 9 y 10 Que son los pasajes Que leímos ahorita ¿Por qué ahí Pablo primero fue salvo Y luego se bautizó? ¿Por qué primero Cornelio fue salvo Y luego se bautizó? ¿Por qué todos los demás Que vemos en la Biblia? Primero fueron salvos Y luego se bautizaron ¿Por qué? A ver ¿Por qué? ¿Por qué? Si el bautismo es el que salva Dices tú Entonces ¿Por qué la Biblia dice Que todos estos primero Fueron salvos Y llenos del Espíritu Santo Y recibieron dones del Espíritu Santo Y luego después se bautizaron ¿Por qué? Si el bautismo es el que salva Según tú Pues ya le aventamos 5 o 6 preguntas Pues ya ganamos ¿No? Pero no se trata nada más De aventar preguntas a lo tonto No es nada más ¿Por qué? ¿Por qué Pedro dice Que no salva el agua Y el arrepentimiento? ¿Sí? Pues porque esa es la verdad Porque lo dicen Otros 20 versos más ¿Por qué Pablo fue salvo Antes de bautizarse? Pues porque así está En todos los ejemplos de la Biblia Así es como es Que el arrepentimiento Es necesario Para el perdón de pecados ¿Por qué? Pues te cito 300 versículos ahorita Y no nomás basta Con decir ¿Por qué Marcos dice así? También le podríamos decir A ver, a ver A ver Si para ti Marcos 16, 16 Ya es toda la Biblia para ti Y esa es tu bandera Yo te pregunto ¿Por qué no dice El que creyere Fuere bautizado Se arrepintiere Creyere Confesare con la boca ¿Por qué no dice eso? ¿Por qué? Es que para ellos La respuesta a todo Siempre es ¿Por qué? Eso no es respuesta Eso es pregunta Y tiene respuesta Pero Yo te hago entonces Otra pregunta A ver ¿Por qué entonces No dice El que se arrepienta Y además confiese A Jesús Como dice Romanos 10 ¿Por qué? ¿Es que no es necesario Confesar a Jesús acaso? ¿Es que no es necesario Arrepentirse? ¿O por qué? ¿Por qué nomás dice Creyere y bautizarse? ¿Por qué? No van a saber qué decir Porque ese versículo No es toda la Biblia La suma de tu palabra Es la verdad Salmo 119 160 Por lo tanto Ese versículo que dicen No es toda la Biblia Es solo un versículo Donde Jesús está diciendo Que el que creyere Que es lo principal El que creyere en el Mesías Entregaré a él Luego entonces sería bautizado Y sería salvo Pero no por el agua Sino por creer Y la respuesta concreta En doctrina Es el mismo versículo Porque después de eso Dice Más el que no creyere Será condenado No es que dice Más el que no se bautizare Será condenado Solo dice Más el que no creyere ¿Y por qué no dice El que no se arrepintiere? ¿Y por qué en otros versículos Dice Creen en el Señor Jesucristo Y será salvo? ¿Y por qué en otros versículos Dice Confiesa a Jesús Y será salvo? ¿Por qué Jesús No lo dijo? Porque Jesús no dice Toda la doctrina En un versículo Lo dice en varios regaditos Y nadie puede sostener Nomás con un versículo Toda su doctrina Y decir Ya, ya está, ya está Yo sé que a ti Te estoy predicando Porque a ti te gusta La sana doctrina Y que no eres Uno de esos Que se pone necios Pero te estoy diciendo Cómo contestarles Y tampoco les contestes A gritos Y ahí A ponerse a pelear No Yo a ti te digo ¿Y por qué se pone necios? Pero porque te lo estoy diciendo A ti Como una enseñanza Pero a tal persona No le digas ¿Tú por qué te pones necio? No, no, no Dile con mansedumbre Dile A ver, mira Eso que me estás diciendo Es una pregunta Y una pregunta No es respuesta Yo te puedo hacer varias Mira esta y esta No llegamos a nada La respuesta es esto Y esto Y también tú tendrías Que contestarte Las cuatro o cinco preguntas Que te dice Y por qué dice así y así Y ya le edificas Esa es la intención De estar hablando Así tan claro esto Y como te puedes dar cuenta Y como te puedes dar cuenta entonces Estos anexos Que son necesarios Estas aclaraciones Como que el bautismo No salva a nadie Está comprobadísimo Por la palabra No por mi dicho En toda la Biblia No te encuentras Alguien que se salvó Por el bautismo Y aunque quiera agarrar Marcos 16 Porque le gusta Ya lo explicamos Y tendría que explicar Los otros 100 versículos Que muestra que no es así ¿Estamos bien? Muy bien En la primera parte De esta predica Que fue el video anterior Vimos Cuál era el significado Etimológico del bautismo Cuál es su significado espiritual Cómo y cuándo se originó Qué es y cómo es El verdadero arrepentimiento Para que sí cuente el bautismo Vimos también Qué cosa no era el bautismo Que ni el chorrito católico Ni el bautismo en una secta Que ni es el compromiso Ni la salvación Ni el inicio de la vida cristiana Etcétera Vimos también Cuáles son los requisitos Para poderse bautizar Luego vimos Cuáles no eran para nada Requisitos para bautizarse Y que desgraciadamente A veces se imponen En algunas iglesias Poniendo tropiezos A muchos hermanos Vimos también Qué representa el bautismo Vimos Qué simboliza el bautismo Y también Vimos Quién puede bautizar a otro Por quién puede ser realizado El bautismo Y luego vimos Cómo se hace Y finalmente En nombre de quién se hace Cuál es la fórmula bautismal Correcta para realizar el bautismo Vamos ahora a escuchar Sí, el hermanito Que está ahí en Zoom El hermano Pastor José Adelante mi hermano ¿Qué nos decías? Buenas noches Dios le bendiga a todos Y a todos Los que están viviendo En esta maravillosa Preciosa hora Soy de Colombia Yo voy a hacer una pregunta Ok Adelante Para bautizar a una persona Tiene que estar casada Entiendo por qué haces la pregunta Mi amado consiervo Pero es muy amplio el tema ¿Por qué quisiera yo abarcar esto? Porque yo sé que tu pregunta La haces por ese tropiezo Que muchas veces ponen Muchos pastores E iglesias En donde le dicen a la persona Mira, tú estás en unión libre No te puedo bautizar El tema es amplio No tiene que ver solo con bautismo Tiene que ver con la unión libre O con el matrimonio Y nada más para que te des una idea Mi hermano De lo extenso que es el tema Y de lo ampliamente Que lo tenemos que sustentar Con centenas y centenas de versículos Nada más para que te des cuenta Te diré Tenemos 14 videos Y faltan aún algunos Pero mientras 14 videos Que hablan sobre Todo sobre el matrimonio bíblico Donde sustentamos todo Sobre el verdadero matrimonio bíblico Y explicamos y quitamos Los tropiezos que muchos pastores Ponen acerca del bautismo Y el matrimonio civil Y todas esas cosas El tema es extenso Entre esos 14 videos Tenemos el tema de ¿Qué es realmente el matrimonio Y la Biblia? ¿Cómo Dios llama esposos A uno a los gentiles En el Nuevo Testamento? Y lo podremos corroborar ¿Qué es el grande misterio De hacerse una sola carne Según la Biblia? Luego, ¿Qué es el matrimonio civil Realmente en la Biblia? ¿Existe o no existe? Y que si acaso es fornicación Deberas no tener un matrimonio civil O no es así Ahí lo explicamos ampliamente ¿Qué es la unión libre realmente? ¿Y cuál es la unión libre bíblica? ¿Y cuál es la unión libre del mundo? La cual sí es pecado Pero la bíblica no Luego, ¿Qué es realmente la fornicación en la Biblia? Luego, ¿Qué es el matrimonio por la iglesia? Y si es que está en la Biblia o no Y lo explicamos ampliamente Luego, ¿Cómo debe de ser una ceremonia religiosa en la iglesia? Sobre matrimonio En caso de haberla Porque no es obligatorio Luego, ¿Qué dice Dios sobre las concubines? Y el concubinato en general ¿Y por qué permitía tener antes dos esposas o más? Luego, ¿Qué es el adulterio realmente en la Biblia? No en los dichos populares ¿Y en qué se diferencia de la fornicación? Y luego también Vimos todo sobre el divorcio Vemos la primera causal que sí es bíblica Y permitida por Dios Luego vimos la segunda causal que es bíblica y permitida por Dios Luego vimos la separación que no es divorcio De lo cual habla abundantemente Corintios 7 Y temas relacionados a esto Y nada más para que te des cuenta la amplitud del tema En lo que están muy errados muchas veces los cristianos Incluyendo muchísimos pastores tristemente Y por lo cual Tienen ese tropiezo que están poniendo a las ovejas Poniéndoles doctrinas y mandamientos de hombres Pidiéndoles que a fuerza deben de traer un papel firmado Para poderlos bautizar Lo cual es un requisito de hombres Dios no pidió eso Y a veces hasta obligan a los cónyuges A que traigan a su cónyuge inconverso A que traigan a fuerza a su cónyuge ateo A la iglesia para que se casen ahí Si no, no los bautizan Esos son mandamientos de hombres que no están en la palabra de Dios Eso Dios lo abomina Y por cierto, también pronto subiremos el otro video Que tenemos que se llama ¿Le puede un pastor negar a alguien el bautismo por alguna causa? Y ahí vamos a ver que no es así Lo que sí diré ahorita rápidamente Para medio sacarte ahorita un poquito de la duda Con relación al bautismo Es que no se le puede negar el bautismo A alguien que diga que ya se entregó a Jesús No se le pueden poner requisitos de hombre A ver, ¿estás casado? ¿estás soltero? A ver, ¿por qué ley te casaste? No se puede No encontramos a nadie en la Biblia Preguntándole ahí un apóstol a otro A ver, ¿tú estás casado? ¿Por cuál ley? ¿Por cuál? No Fíjense, por ejemplo en el pasaje de Felipe con el eunuco Ahí se vio que el asunto fue rápido Porque Felipe le fue predicando en el pedacito de camino Jesús le dijo Ve y predícale ahí al eunuco Bueno, fue, le predicó El tal lo invitó a subir al carro Le dice la Biblia Y ahí va predicándole el evangelio Empezando desde el pasaje de Isaías Le empezó a explicar quién era, bla, bla, bla Y el eunuco dice que creyó y se entregó a Jesús de todo corazón Fíjense que no habían hablado demasiadísimo Quizás que ya se había entregado el eunuco No se lo expresó a Felipe Quizás mientras Felipe hablaba El eunuco solo estaba ahí con un nudo en la garganta De saber el Mesías lo que padeció Entregándose en su corazón Y Felipe ni siquiera sabía ¿Saben por qué? Porque Felipe después le tuvo que preguntar Bueno, no sé si ya has creído y te has entregado Porque de otra manera Felipe le habría dicho Pues no se necesita nada porque ya te entregaste Ya me lo dijiste Pero no Felipe le dice como preguntando en retórica Pues si has creído y te has entregado de todo corazón Bien podrías Y es hasta entonces que el eunuco le dice Sí, yo me he entregado Y creo que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías Hasta ahí Todo está siendo rápido Aunque Felipe sí le predicó el evangelio Aunque todo haya sido rápido Pero entonces Cuando le dice Ahí hay agua Y Felipe le dice Pues bien puedes Dice Enseguida Al instante Mandó parar el carro E inmediatamente Bajaron ahí a la agüita Y fíjate lo que pasó Bautizó Felipe al eunuco Y mientras lo metía al agua Felipe desapareció Y se lo llevó el Señor Lo arrebató Y lo apareció en Azoto Grande milagro ese El eunuco se ha de haber quedado así todo espantado ¿Qué pasó? Bueno pues Así de grande quiso hacer Dios ese momento Para que el eunuco reafirmara su fe Porque el eunuco se iba a ir a su país Allá a Etiopía Y allá él iba a predicar el evangelio Y no iba a ir con que Si traigo cobertura o no Lo cual es antibíblico Por cierto vean ese video también Ese video sobre la antibíblica cobertura En nuestro otro canal de la Biblia Dice así pero en Youtube Porque no está en otro lado Veanlo Pero a qué hora Felipe le preguntó al eunuco A ver tú estás en unión libre Estás casado Te casó la reina ¿Quién te casó? ¿Cuántos viven en tu casa? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Con cuántas mujeres has estado? ¿Le preguntó eso? No No le preguntó eso Porque se entiende según las palabras de Jesús Que por arrepentirse de la mala vida Es que uno se salva No por tener requisitos seculares de hombres Títulos, estados civiles o similares Aunque aquí alguien diría Primero si era eunuco Pues obviamente no tenía mujer Y no estaba casado ni tenía hijos Bueno no Eso es una necedad O falta de conocimiento de las cosas Porque no a fuerza eran eunucos Las personas que simplemente estaban castrados O que no tenían esposas Muchos eran por ejemplo esclavos Capturados en las guerras Y que tenían esposas Que tenían hijos Y que eran hechos eunucos Por sus esclavizadores Para que cuidaran a sus concubinas Bien dijo el Señor Jesús Que muchos eunucos son de nacimiento Otros son hechos por los hombres Y otros se hacen a sí mismos Por causa del reino Entonces no es que está bien Nada más afirmar Que porque ahí dice eunuco No tenía esposa Porque si podía tenerla Y haber sido hecho eunuco Después para cuidar concubinas No obstante tener esposa Otra cosa que te pueden decir Es que bueno si Pero si no está casado Entonces está en fornicación Y está en pecado Porque no se ha arrepentido Entonces Bueno podría sonar bíblico Pero el asunto es que eso Bíblicamente no es fornicación Y aquí es donde entran Los 14 videos Y más que te menciono Que tenemos en la Biblia Dice así sobre estos temas Donde está sustentado Más ampliamente Pero hasta aquí ¿Me entendiste Mi amado hermano Consiervo? Señor Gracias Bueno ¿Puedo hacer otra? Sí claro que sí Mi amado pastor Puedes hacer las que gustes Adelante Dime Bueno no se entendió Muy bien por el internet Pero voy a repetir La pregunta que nos hace Nuestro amado hermano pastor Dice que Si se puede una persona Rebautizar O bautizarse Más de una vez Que si ya en alguna iglesia Se bautizó Y que luego en otra iglesia Le piden que se vuelva a bautizar Que si eso es bíblico Que porque hay algunos Que no se quieren volver A bautizar por ciertas razones ¿Cómo está el asunto? Bueno aclaremos una cosa Primero debemos de entender Que el bautismo Verdaderamente bíblico Es lo que ya explicamos Que tiene requisitos de Dios Que tiene que estar arrepentida La persona Obviamente Si no, no sirve Si no está arrepentida Si no está No es nacido de nuevo El bautismo que tuvo Fue nada más un baño Para quitarse mugre Nada más Se metieron al agua Pero no es bautismo Bíblico No es El bautismo que predicaba Juanera de arrepentimiento Ya lo vimos Por ejemplo Que si es un niño De seis años Al que están bautizando O que ya bautizaron antes Y luego preguntan Que si a los quince años Se puede volver A bautizar No No se está Volviendo a bautizar Sino que se tiene Que bautizar Por primera vez No pero ya Lo bautizó un pastor Cuando tenía seis años No eso no cuenta Porque no fue bautismo Realmente Pasa igual Con el bautismo católico Muchos dicen Yo vengo del catolicismo Pastor Y ahí ya me bautizaron ¿A poco me tengo que Volverme a bautizar? No es volverse a bautizar No Te tienes que bautizar Por primera vez No pero ya me bautizaron allá Eso no es bautismo Porque no es lo que Dios Ordenó Sencillito Te hago una pregunta Si en algún lugar Iglesia o religión Te hubieran bautizado Con leche de burra ¿Es bautismo? No Pues no ¿Por qué? Porque Dios no dijo Que con leche de burra Y si te bautizan Con coca cola ¿Por qué? Va a ser eso bautismo ¿Es? No Porque Dios no dijo Que con eso Era el bautismo Entonces nadie puede llegar Y decir Ya me bautizaron Con leche de burra ¿Por qué me tengo Que volver a bautizar? No eso no es bautismo Te tienes que bautizar Por primera vez Lo otro no cuenta Ni en el bautismo católico Ni alguien que venga De una iglesia cristiana Que haya hecho un bautismo Que no es como Dios dice No es bautismo Y en el bautismo católico No es bautismo ¿Por qué? Primero es un niño Que no tiene pecado Es un niño Que no se ha arrepentido No sabe ni siquiera Lo que significa pecado Porque tiene Unos mesecitos No sabe de pecado Porque es un inocente Ya lo vimos Luego que si lo bautizaron Con agua Pero que fue un chorrito Y no sumergido Eso no es bautismo Por definición Entonces no fue Ni arrepentido Ni sumergido Ni nacido de nuevo Ni sabe que es pecado Eso no es bautismo Ni ha creído en Jesús Se tiene que bautizar Por primera vez Si ya me entendiste Este concepto Entonces Pasa igual Con algún cristiano Que diciendo Que ya le habían bautizado En su antigua iglesia Falsa O en su antigua iglesia Que si era verdadera Pero él era falso cristiano No estaba arrepentido Que estuvo un rato Se fue al mundo Estuvo en vicios Y después dice Que quiso regresar Tema que después Veremos ya También no se puede eso Ese es un inconverso Pero si fuera ese el caso Es igual que el bautismo católico Que acabo de decir No fue bautismo eso El tal simplemente No era cristiano No era nacido de nuevo No se había arrepentido No había oído El verdadero evangelio Ni todos los requisitos Que se requieren Para ser nacido de nuevo Y bautizarse No los había cumplido Decía soy cristiano Porque se metió ahí al agua Pero era un falso cristiano Andaba en pecado En amantes En chismes No había nacido de nuevo Entonces Que fue lo que hizo Se metió a nadar O a remojarse Y quitarse la mugre Como dice la carta de Pedro No es bautismo Entonces No le pueden llamar Rebautizarse O bautizarse otra vez Porque no hubo una primera vez Lo anterior Fue un rito raro Aunque haya sido Una iglesia de Cristo Pero El que se bautizó No estaba arrepentido No fue bautismo No cuenta No existió Ahora lo sustentamos Bíblicamente Leamos Hechos 19 Del 1 en adelante Aconteció que En tanto que Apolos Estaba en Corinto Pablo después de Recorrer las regiones Superiores Vino a Éfeso Y hallando a ciertos Discípulos Ojo Dice discípulos De Cristo Y les dijo Ustedes recibieron El Espíritu Santo Cuando creyeron En Jesús Y ellos le dijeron Ni siquiera habíamos oído Que hay un Espíritu Santo Pablo les dijo Entonces en que fueron bautizados Y ellos dijeron En el bautismo de Juan Y les dijo Pablo Miren Juan bautizó Con bautismo de arrepentimiento Diciéndoles Que creyeran En aquel que vendría Después de él O sea Jesús el Cristo Y cuando oyeron esto Fueron bautizados Entonces ahora En el nombre del Señor Jesús Y habiéndoles Impuesto Pablo En las manos Vino sobre ellos El Espíritu Santo Y profetizaban Y etc Que notan ahí Ellos Dice Ya habían creído Ya habían recibido La palabra Ya se habían bautizado Ya eran discípulos De Jesús Cristianos Pero el bautismo Que habían tenido No era el correcto Y el bíblico Porque solo se bautizaron Bajo las enseñanzas Y el bautismo Tipo Juan Bautista El cual no decía Ya está aquí El Cristo Cree en él No El bautismo De Juan Decía Vendrá uno Después de mí Por eso Pablo les dice No Juan les anunciaba Uno que iba a venir Pero ya vino Ahora ustedes deben De creer en el bautismo Que nos deja Jesús De arrepentimiento Para que él nos perdone Los pecados Y que ahora crean Que ya vino el Mesías Y que él es Y si ustedes lo creen Entonces pueden ser bautizados Pero bajo el bautismo Que enseñó Jesús De arrepentimiento Y que estamos viendo ahí En teoría es un rebautismo O bautizarse otra vez Pero no lo es Porque el primer bautismo No fue correcto Porque lo que les predicaron Todavía no estaba aún completo Y entonces No fue realmente Bautismo el primero Y se volvieron a bautizar Aparentemente Pero no era rebautizar Era en realidad El buen bautismo Por primera vez Entonces Esto es porque ellos Habían creído a medias Y se bautizaron Como que en otro bautismo En el de Juan Pero ya no era Lo bíblico Y lo correcto Porque ya había venido Jesús ¿Sí? Notamos ahí Que aparentemente Los volvieron a bautizar Pero No era volverse A bautizar Era la primera vez Bíblica Pasa igual Con los cristianos Si donde Te bautizaron Tú no te habías Convertido todavía Si fue un bautismo Falso De católicos De testigos de Jehová De mormones No sé O Incluso De una iglesia Verdadera Pero tú no estabas Arrepentido Eso no fue bautismo Ahora será entonces Apenas tu primera vez Por eso pasa Que un cristiano Que no era verdadero cristiano Aunque llevara cinco años De congregarse Y de ser falso cristiano Después de eso Llega a una verdadera Iglesia De sana doctrina Se le predica el verdadero evangelio Nace de nuevo Ahora si de a de veras Se entrega a Jesús Ahora se tiene que bautizar Rebautizar No Bautizar por primera vez Las otras veces No contaron Porque ni estaba arrepentido Era solo un baño Ahora si está arrepentido Ahora si es bautismo bíblico No es rebautizar Ahora si está arrepentido Se tiene que bautizar entonces Pero es primera vez Eso pasa cada vez Que llegue una persona A los pies de Cristo Y nazca de nuevo De a de veras No importa Cuantas remojadas Haya tenido antes Porque no fueron bautismo realmente Y la edad Para bautizar a una persona Fíjense Puros temas interesantes Que nos pregunta El hermano pastor Bueno Miren mis hermanos Otra de las formas En que Tenemos que ver también Cómo se hace El bautismo Sería Y a qué edad Ya vimos Que no fue bautismo Eso que nos hicieron En la religión católica En donde a un niñito Le echan agua En la cabecita Eso no es Primero porque La Biblia dice Que para bautizarse Hay que arrepentirse Y un niño No se puede arrepentir Primero porque no sabe No entiende nada Y segundo porque No tiene pecados Entonces No se bautiza No se bautiza No se bautiza de niñito La Biblia dice Que los que recibían La palabra Eran bautizados Los que se entregaban Los que se arrepentían Etcétera Lo dice clarísimo Ahora bien Explícitamente Con un versículo No habla la Biblia De edades Pero implícitamente Muchos pasajes de la Biblia Si nos muestran Sobre la edad Por ejemplo Si el bautismo Es porque Yo ya soy de Dios Y ya me arrepentí Y paso al reino De los cielos Y ahora es un símbolo Para mostrar Que ya soy de Cristo Luego entonces No necesitan un bautismo Las personas Que ya son de Cristo De por sí Ah caray ¿Y cuáles son esas? Pues los niños Porque la Biblia dice Palabras de Jesús Varias veces En los evangelios Dejad que los niños Se acerquen a mí Y no se los impidáis Porque de ellos Es el reino De los cielos De los niños Video que por cierto También les recomiendo Que vean Lo tienen en pantalla Sobre el falso E inexistente Pecado original Porque no existe Otro es donde Jesús dice El ángel de ellos De los niños Está siempre viendo El rostro de mi padre Ah caray ¿Y por qué? Bueno Porque el reino De los cielos Es de los niños ¿Y por qué? Pues porque no tienen pecado Y si no tienen pecado No le pertenecen a Satanás Le pertenecen a Dios El reino de los cielos Es de ellos Por lo tanto No tienen de qué arrepentirse Por lo tanto No tienen de qué bautizarse Aparte no han oído Ningún evangelio ¿Cuándo se bautiza entonces? No dice la Biblia A una edad explícitamente Pero implícitamente sí ¿Cuándo necesita bautismo Un niño? Cuando ese niño Ya tenga conciencia De pecado Y haya pecado Entonces Ese niño No es que ya podría bautizarse No es que ya podría bautizarse No Solo es que ese niño Ya necesita bautismo Pero no es que a fuerza Ya puede bautizarse ahí ¿Por qué? Porque no obstante Que ya tiene conciencia De pecado Y esto puede ser A los cinco años A los cuatro y medio A los seis Normalmente Ahorita les digo Por qué digo Que normalmente Ahorita Pero no obstante Que ya han pecado Quizás a los cinco años Seis Ya en la escuela En la primaria Por ahí ya le jalaron Las trenzas a la amiguita Y se fueron corriendo Ya se robaron Con maldad algo Ya sabiendo que es malo Entonces Ese niño ya necesita Arrepentimiento Pero suponiendo Que se arrepintiera Ya a esa edad Todavía no tiene Bien conciencia De lo que es Ni la vida de pecado Ni el evangelio De Cristo Tú explícale bien El evangelio A un niño De cinco o seis años Pues medio te va a decir Que ok Pero no sabe ni por qué Te lo acepta Porque mi papá Me lo dijo Pero ese niñito Está inmaduro Como para tener Una plena conciencia De lo que significa Arrepentimiento O de lo que es Una confesión pública De Jesús Y de lo que significa esto Miren Dice el apóstol Pablo Vuestro propio testimonio ¿Se acuerdan que así dice? Que no sois sabios Muchos de vosotros Según el mundo Ni muchos eruditos Como diciendo Pablo Miren que incluso Entre ustedes Hay incluso Alguno que otro Tontín que ya siendo adulto Le tengo que explicar Veinte veces Porque no entienden Así dice Pablo Ahora veamos Si tantísimos hermanos Adultotes Y grandotes No entienden Lo que es el bautismo Y hay que explicarle Con palitos y bolitas Veinte mil predicas Ahora Un niñito de seis años Lo va a entender mejor No Claro que no Entonces Ese niño ya necesita Arrepentimiento Ya necesita bautismo Y hay que predicarle Y si se arrepiente A una manera inocente De niño Pues que bueno Y si muere Dios se lo va a llevar con él Porque lo que importa Es el arrepentimiento No el bautismo Al niño también hay que Predicarle sobre el bautismo Pero Hay que hacerle ver al niño Bien toda la doctrina Y que él sepa De qué se arrepintió Y por qué Y qué es el reino de los cielos Y no está preparado Un niño de seis años Para eso No lo entiende No sabe qué es De hecho Aun que se arrepintiere No entenderá muy bien El concepto de arrepentimiento Lo hace más bien Como por impulso Muchas veces Queriendo si en su inesencia Sí, sí Yo quiero estar con papá Dios Ya no quiero ser malo Mami Y Genuinamente Tienen ese arrepentimiento Pero entenderlo bien No lo entienden ¿Estamos de acuerdo? Sí Y la evidencia es que después Muchos niños que dijeron Arrepentirse a esa edad A los seis, siete, ocho años Después a los once, doce, trece Están en el mundo perdidos Entonces Implícitamente La Biblia Sí nos dice que tiene que ser Ya adultillo ¿Y a qué edad? Bueno Pues a una edad Que ya entienda bien Lo que es arrepentimiento Y que entienda bien Que es el bautismo Y el evangelio Y esto más o menos Viene siendo por ahí De los once, doce años A mí el Señor Jesús Una vez me mostró En un sueño Algo sobre esto Pero no me gusta Hablar mucho sobre esto Porque no me gusta Tanto hablar sobre Visiones y sueños Porque aunque son verdaderas Para mí lo importante Es que el discípulo El cristiano Lo ve aquí Pero para efectos De como pastor El Señor me ha mostrado Que más o menos Once, doce años Pero si no quieren Creerme mucho Pues aquí está la Biblia ¿Por qué decimos Que más o menos Un niño ya necesita Arrepentimiento Cuando ha pecado Alrededor de cuatro Cinco, seis años Y es variable ¿Saben por qué lo veo yo? ¿O en qué? El niño a los cuatro años Ya dice una mentira Que otra ¿Verdad? Ya se robó un dulce Ya le dijo su mamá De eso no comas Y se voltea a la mamá Y el niño se lo come Pero a la manera De los perritos Ves que el perrito Lo regañas Y el perrito se queda así Te volteas Y el perrito se lo come Pero el perrito Sabe que hizo mal ahí Por reflejo No por conciencia Se voltea el amo A verlo Y el perrito así Y así a veces los niñitos Los niñitos son inocentes No es que le esté diciendo Perros a los niños Solo digo que son inocentes Si se han robado un dulce Han dicho una mentira Para salvar su pellejo No, yo no fui mami O papi Yo no fui Pero es inocentemente No tienen conciencia todavía De lo que es el pecado Y la maldad Te lo demuestro Ese mismo niñito O niñita Que se robó a un dulce Anda encueradito Ahí en frente De las visitas ¿Y por qué? Si ya tuviera Conciencia de pecado Y conocimiento del bien Y del mal Como Adán y Eva Cuando se dieron cuenta De su desnudez El niñito ya sentiría vergüenza Porque ya sabría Lo que es el bien Y el mal Yo en eso me guío Adán y Eva Empezaron a tener Conocimiento del bien Y del mal Cuando se les abrieron Los ojos Y vieron Ah estoy encueradito Porque desobedecieron Y cometieron pecado Entonces en eso Me fijo yo también Si un niñito Todavía se quita los chones Y ahí anda jugando Encuadito Y con las nalguitas De fuera Ese niñito Es un niño inocente Aunque ayer dijo No yo no fui Yo no me comí El dulce papi Pero está en inocencia Todavía Pues Tampoco va a ser Algo bíblico Que yo diga Que si el niño Anda con las nalguitas De fuera Es inocente Y si no 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 Yo me guío Por lo de Adán y Eva El conocimiento Del bien y del mal La conciencia De pecado Etcétera Y por lo que Jesús Dijo acerca de los niños Nada más Pero Ya en la práctica No es que hay Un versículo tal cual Solo implícitamente Este conocimiento bíblico Ya cada pastor Tendrá que tener Su relación Y su comunión Con Dios Preguntarle Bueno pastor O hermano Preguntarle a Dios Señor yo puedo En este caso Mira tiene 10 años Tiene 9 No lo sé Tiene 8 Y Dios va a dar El discernimiento Y la revelación En cada caso En ese momento Normalmente es Más tardecito 11, 12, 13 años Yo he visto Pastores que han Bautizado a niños De 8 años Y de 7 No juzgo eso ¿Por qué? ¿Con qué juzgo? Dios me ha mostrado A mí en lo personal Pero tampoco me dijo Ve y prohíbeles a otros Dios sabrá Hijo y Espíritu Santo Ampliamente Explicar el bautismo Del Espíritu Santo Explicar muchas otras cosas Pero eso ya en temas sucesivos Cuando vayas avanzando En doctrina Los va sirviendo Ahorita yo necesito Que entiendas esto bien Y lo demás Y lo demás lo veremos En otras prédicas Amén Bueno Pues hasta aquí Yo espero que Te haya servido Esta administración La prédica que sigue Va a ser ¿Cómo es un cristiano De adeberas? Un verdadero cristiano Nacido de nuevo ¿Cómo dice la Biblia Que es? Ya entendimos ¿Cómo dice la Biblia Que se salva? Pero ahora ¿Cómo dice la Biblia Que debe de ser? Luego de eso Perdibilidad de la salvación Porque se puede perder Y etcétera Eso lo veremos En prédicas siguientes Para que tú andes bien firme En sana doctrina Y seas verdaderamente salvo Lo cual es nuestra intención Que te redargulla Para que todos juntos Allá arriba de la manita Estemos alabando a Dios Cantándole a Jesús Por sus santas palabras Que un día nos salvaron Amén Vamos a despedirnos Yo les mando un abrazo Los amo Pórtense bonito Dios me los bendiga